¡Frodo! ¡Ha cautivado a Boromir! ¿Dónde está el anillo? ¡Aléjate! ¡Frodo! Juré protegerte. ¿Incluso protegerme de ti mismo? ¿Tú lo destruirías? Habría ido contigo hasta el final. Hasta el fuego de Mordor. Lo sé. Cuida de los otros. En especial de Sam. Él no lo entenderá. Vete, Frodo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Señor Frodo! Buscad al Mediano ¡Encontrad al Mediano! ¡Galantir! Aragorn, vete ¡Frodo! ¡Aquí, rápido! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo? Se va ¡No! ¡Pipin! ¡Corre, Frodo! ¡Corre! ¡Vosotros! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Funciona! ¡Ya veo que funciona! ¡Corre! ¡Comstre, Los! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Paraño! ¡imet! ¡Amendo! ¡Ah! ¡El Cuerno de Gondor! ¡Vormir! ¡Vamos!